Oro mila el eri pigi pigi que shi olotumare Ajejiokun Olu a mi ato ibai aje Oro abicuyi bo Olu a mi Agirigiyo kepke Agepa yegun Odudududinidu Obringe mere Otumutitiko su ponche Amo eku Abo aje Agirigiyo kepke Abo ile Abo ile Amo mo itan Ako mo mo itan ko she Abo mo itan bo she Oru mila el boru Oru mila el boya Oru mila el bo she she Ifamo dupe Osu o ala tema Un besu o Oru mila ifati Abo o su o ala tema Un besu o Iove meji Ifati guapo Esu o ala tema Un besu o Esu o ala tema Un besu o Oye ku meji Ifati guapo Esu o ala tema Un besu o Iwori meji Ifati guapo Esu o ala tema Un besu o Odi meji Ifati guapo Esu o ala tema Un besu o Iro so meji Ifati guapo Esu o ala tema Un besu o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!